Una vez creada el archivo HTML, ya ven que la vista pues como todo HTML sin CSS es horrible, es feo, así que hay que empezar a maquillarlo, por eso en este vídeo pues se va a ver precisamente eso, el estilo que se le va a aplicar al aspecto visual que tendrá la extensión con CSS, vamos a verlo. Hola, soy Izan, continuamos con el curso de hacer extensiones para Google Chrome, os voy a explicar como probar vuestra extensión, vais a Chrome, dos puntos, barra, barra, extensiones, o vais desde el menú y vais a extensiones y ponéis cargar extensión descomprimida, buscáis el directorio donde tengáis la carpeta, mi carpeta era por la C, curso extensiones, error al cargar la extensión no se ha podido cargar la página de fondo src.html, de acuerdo, como habíamos puesto que íbamos a usar una página de background, pues ahora nos dice que no pues ponemos cualquier página, aunque no sirva de nada, solamente para que esté feliz y ya tenga a ver, un momento falta de ortografía va con dos S vale, ahora tenemos un dilema y es que, vale, esta es la del curso y esta es la que yo hice esta la voy a deshabilitar y como veis ahora lo único que hay es esto y el resto es como si no existiera y ahora pues tenemos que empezar con el CSS para hacerlo más visual todo más utilizable, porque ahora mismo es un poco inútil bueno, vamos a hacer a ver html, esto nos servirá para determinar cuando clicáis aquí, veis que tiene unas dimensiones, pues podéis elegir las que vosotros queráis yo para la extensión voy a poner el width le voy a poner 700 píxeles y de altura le voy a poner 360 píxeles web se me ha abierto la consola de MySQL vale, el body le vamos a poner bueno, por ahora no le voy a poner nada entonces, ya empezamos con la clase linux vale le voy a poner width 640px que estas son las dimensiones que va a tener el recuadro de vídeos que lo mostré o sea, el recuadro que ocupa el vídeo que ya lo enseñé en otro capítulo y la altura le voy a poner toda le voy a poner 360 píxeles para que ocupe todo la posición le voy a poner absoluta así va a ser más fácil en pointer events le ponemos ninguno y left le ponemos 20 píxeles y esto más que nada para que quede un poco más centrado no quede totalmente el borde entonces ahora empezamos con la clase de la imagen de ajustes posición absoluta vale width le ponemos 25 de altura le voy a poner 10 píxeles luego a la derecha 5 píxeles he dicho de altura me refería a borde por así decirlo desde arriba el espacio que hará desde la parte superior vamos a ponerle la transición la transición y que sea lo voy a hacer con el transform le voy a poner 0,3 segundos y y esto básicamente funciona como anti-aliasing porque cuando hace las animaciones las imágenes se pixelan y poniéndole esto no sé da a mi por lo menos a mi me dio la sensación de que ya no se pixelaba poniéndole esto bueno que más ahora cuando hagas over lo que tendrá que pasar es que haga un transform un rotate de 45 grados de 45 grados transform vale ahora que más vamos a necesitar bueno por ahora parece que nada a ver que pasa bueno como veis ya tenemos el espacio adecuado para poner el vídeo y ya tenemos el botón de ajustes este con la animación esta el hacer over en el botón veis hace esta especie de giro y bueno ahora en el siguiente vídeo continuamos haciendo este script este que nos va a servir para obtener los vídeos de cualquier canal del los 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 e los 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 el